Música Vamos a pasar a Pupini Eso Es el ritmo amazónico Para volver a gozar Música 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 ¿Dónde se encuentra mi pueblo Kichuá? Mi pueblo Kichuá Siete nacionalidades de la provincia de Pastraza Música 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 ¿Dónde están los hombres valientes de esta noche? Música Arriba las manos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina